Estamos entrenando bien, y tenemos un partido bonito y con ganas de que llegue. Bueno, al final son decisiones del míster y yo intento entrenar al máximo, trabajar y ponerse lo difícil y que el míster es el que decide. Es probable, está claro que ha habido partidos que no hemos tenido una actuación brillante, pero siempre también, sobre todo nosotros, hemos sido conscientes de que de un día para otro la situación podía cambiar. El otro día creo que hicimos un buen partido y eso te da opción a que esta semana va a ser un partido bonito. No va a ser definitivo, pero está claro que es un partido importante, que viene el líder y nosotros a seguir con nuestro trabajo y esperemos que salga bien. Está claro, ya lo he comentado alguna vez, que después de tantos meses de la lesión, es un jugador de mis características, que básicamente se basa mucho en el físico, pues necesita ese tiempo de adaptación, esa continuidad también de acumular minutos y partidos. Y bueno, como he dicho, estoy trabajando para estar en las mejores condiciones. La verdad que muy bien, son gente que tienen ya mucha experiencia en esta categoría y en categorías superiores y encantados de tenerles aquí, que nos van a ayudar muchísimo y que la competencia es muy buena porque al final te hace que no te relajes y sacar la mejor versión de cada uno. Yo creo que es un error pensar más allá de ganar el partido. Está claro que nosotros somos un equipo ambicioso y que creemos que el objetivo es quedar primeros, pero bueno, paso a paso. Lo mismo va a ser un partido complicado, un rival que son muy buenos, van líderes y no nos lo van a poner fácil. Entonces, como he dicho, paso a paso y piano, piano.